¿Qué pasa con Miguel? Y sentirte ese día en ese momento. Entonces es una sensación súper bonita que en realidad la foto no te la da. A nosotros nos ha encantado nuestro vídeo de boda y es lo que más nos ha hecho recordar lo bien que lo pasamos ese día y lo especial que fue. Nos encantó verlo todo en movimiento. Y un vídeo demuestra cómo te sientes en ese momento y la verdad que es muy bonito. Genial, súper emocionante, impresionante. Es el único recuerdo real que van a tener para siempre. Es lo único que van a ver y van a decir. Lo único que van a sentir básicamente. Las fotos las ves y dices tú... ¡Qué bonita! Pero el vídeo es lo que estás viendo. Es lo que has vivido. Totalmente. Y yo, por ejemplo, algo que me ha gustado también. El ver de nuevo en el vídeo, por ejemplo, cuando Adrián se gira y me ve y estoy entrando a la iglesia. Eso yo creo que es de mis partes favoritas. Porque, no sé, es como revivir otra vez esa manera de mirarte, esa emoción que igual en ese momento no captaste y cómo se cruzan las miradas. Y verlo en el vídeo es alucinante. Yo, por ejemplo, en mi caso, el vídeo es a lo que más uso le estoy dando. Cada dos por tres es poner el vídeo que viene alguien a casa. ¡Ahí vamos a ver el vídeo! En el vídeo quedan más reflejados los sentimientos. Pues al final me hace la pena contratar las fotos porque, oye, te permiten luego tener esos recuerdos porque la foto te da un matiz especial, pero es que el vídeo te da ese dinamismo. Ves momentos que se te escapan porque tienes las fotos, pero ver el vídeo te ayuda a ver a esa gente, esos momentos que se te escaparon, la gente riendo, saltando, no sé. El vídeo realmente es lo que te hace revivir todas las emociones de ese día tan importante. Porque yo lo he visto miles de veces y siempre que lo veo, me emociono, o sea, es brutal. Lo veo y me emociono. El vídeo y el trailer. El trailer lo llevo en el móvil y cada vez lo saco, lo miro. Yo creo que es maravillosa. 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 Gracias por ver el video